¡La Fútbol! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima Aquí estamos, desde Iquique hasta la ciudad de Tacna, aquí en Perú Si hay noticias, les invito a revisar las imágenes de la Feria Perú Mucho Gusto Feria Gastronómica que se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Tacna En esta celebración de la independencia del Perú Les invito a ver las siguientes imágenes Muy bien, antes de continuar Restaurante Ochoa Con su postilar de cerdo al vino a la caja china Nuestro trabajo es con todos ustedes Aquí estamos 6 Noticias Es la fuente de información que conecta al norte de Chile Desde la ciudad de Iquique En la primera región de Tarapacá www.6noticias.cl Compré 10 minutos ¿Cuánto será mi querido equipo Payoros? Una bonita salida, vamos a ver un poquito Una bonita salida, vamos a ver un poquito